Hola amigas y amigos, bienvenidos a la otra cara del deporte. Espero que la pasen o la estén pasando muy, pero muy bien. Todo esto presentado por Exalt Taxes, Taxes de confianza. Recuerden desde todo el año, 864-246-1117, 864-246-1117. Se fue una nueva Copa América, Copa América que pudimos cubrir. En esta ocasión, que lo estoy haciendo más que nada con mis hijos, porque yo puedo, obviamente, tener la cadenciaria, los partidos, pero en esa época ya estoy un poco cansado. Me gusta disfrutarlo con ellos y tuvimos la oportunidad de ver algunos de ellos, de los encuentros. La verdad que menos mal que no fui a la final y sinceramente cada vez menos me gusta ir a los estadios porque vemos lo que está sucediendo. Y una cosa, está bien que la organización no cumplió, pero los que no estamos cumpliendo somos nosotros, muchachos y muchachas. Y además, los colombianos en esto, no es eso. O los argentinos hacen lo otro. No, los latinoamericanos. No están acostumbrados los americanos de que si hay un partido, por ejemplo, Colombia-Uruguay, haya alguien con un niño y el otro le tira una cerveza por la cabeza. Y no importa la nacionalidad. O que, por ejemplo, lo que pasó en Miami, muchísimos tratando de colarse. Entonces, no están acostumbrados a esa situación. Son las malas cosas que traemos, lamentablemente, a este país. Pero bueno, cada uno... Por ejemplo, cuando uno quiere entrar y no pagar, está perjudicando al otro que pagó un montón de plata para entrar. Pero bueno, eso será para otro tema. En el fútbol, gracias a mi amigo inglés, que yo creo que gane justamente los ingleses, que me trajo este muñeco de Berlín. Hermoso muñequito de Berlín. Ganaron finalmente los españoles. Y la clave es que encontraron, porque hasta hace un par de años no tenían dos jugadores, dos winners como tienen ahora. Y ahora los tienen. Y ahora, además de dominar la pelota, de tratarla muy bien, tienen gol. Y los ingleses están... Bueno, los ingleses no le ganan absolutamente a nadie desde 1976. Y después del partido de Argentina, ahí una vez más se vio de que, como dije antes del partido que se iba a definir en las dos áreas, D.U. Martínez no fue yo. Y el otro Martínez, cuando la tuvo, no perdonó. Y eso creo que fue la clave. Un partido muy parejo. Y ojalá que Colombia, en alguna otra competencia, pueda lograr un título, porque también se lo merecía. Ahora sigue el fútbol. Vienen los Juegos Olímpicos. Tal vez ahí tienen... Ah, no, pero... Ah, no, perdón. Acá me equivoqué, porque Colombia no está clasificada para los Juegos Olímpicos. Digo de masculino, porque sí, de femenino. Y también otras selecciones como México. Ah, México tampoco está clasificado. Está clasificado la República Dominicana. Pero bueno, es decir, pensaba que México podía acá estar compitiendo en los Juegos Olímpicos. Está hablando de fútbol. Grupo A, Francia. Carlitos, ¿de qué te reí? El productor se ríe, no sé por qué. Grupo A, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Guinea. Grupo B, Argentina, Marruecos, Ucrania, Irak. Grupo C, España, Egipto, República Dominicana, Uzbekistán. Grupo D, tampoco está Brasil. Es algo raro, ¿no? Paraguay, Mali, Israel y Japón. Argentina va por la tercera. Estamos hablando de tercera medalla olímpica. Veremos qué es lo que sucede. Sigan participando y hasta la próxima.